Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Para ser exactos, el día de hoy quiero grabarles o estoy grabándoles este videito sobre un tipo de música tradicional lituana o música folclórica lituana, como quieran llamarlo, un tipo de canciones, por así decirlo, que se llaman sotartines. Ya les he hablado sobre la música en Lituania hace ya como un par de años, como de diferentes épocas y todo, pero no les he hablado sobre, de hecho sobre los instrumentos, creo que también les he hablado, pero sobre la música tradicional, o sea, como qué tipo de canciones cantamos, o sea, cuando se trata de música folclórica, pues dije, hay que hablar del tema, así que si les gustaría escuchar un poquito sobre las sotartines, pues quédense a ver este video. Bueno, no creo que este video sea muy largo, de hecho voy a ver si puedo pues subirles un pedacito tal vez para que escuchen qué tipo de música es, digamos así, pero bueno, yo que ya vivo en México desde hace mucho tiempo y todo, pienso que los extranjeros normalmente a México asocian con el mariachi, es como lo más típico tal vez, o lo que se sabe más, digamos, en cuanto a la música mexicana, pero obviamente hay varios tipos de música que se pueden, se puede escuchar en México, pues en Lituania es lo mismo, pueden escuchar diferentes cosas en cuanto a la música tradicional o música folclórica, pero yo creo que sotartines es como lo más, no el top top tal vez, pero es lo más, lo más tradicional, digamos, así que pueden llegar a escuchar, especialmente en diferentes como fiestas, por así decirlo, fiestas me refiero como nacionales, o sea, del estado, digamos así como también lo que fue este año en julio, la, este, ¿cómo se llama?, el festival de la canción, que fue un festejo muy grande, y en diferentes tipos, digamos que de ferias de repente, o bueno, otras ocasiones, por así decirlo. Entonces, sotartines es un poquito difícil tal vez traducir la palabra en sí, pero proviene de la palabra sotartines, que sería como estar de acuerdo, estar en concordancia, por así decirlo, se puede usar esa palabra sotartines en otro contexto, y pues de esa palabra proviene el nombre de la música o de las canciones, sotartines, que es básicamente, podríamos decir en pocas palabras, como música polifónica, por así decirlo, es decir que, y además a ver, digo, si puedo ponerles para que escuchen, que en una canción hay varias voces, obviamente en mucha música, en muchas canciones hay varias, varias voces, pero hay varias voces, digamos que independientes, pero que a la vez imitan una a la otra, por así decirlo, e incluso en sotartines hay también como tipos de sotartines, por así decirlo, que de nuevo es difícil traducir, pues digamos que, como lo llamamos en lituano, pero digamos que hay sotartines donde pueden cantar dos personas, o sea, puede haber dos voces, también puede haber tres voces y cuatro voces, y eso es lo interesante, lo curioso, se me hace lo más, este, o sea, lo más bonito, bueno, no, no es que sea lo más bonito, pero lo mejor escuchar cuando hay más de dos voces, porque es como que le agarras más como que el cómo es, digamos que esa música, esa, esa melodía, esa canción se escucha mejor, digamos así, y normalmente, bueno, al menos yo como lituano es como lo he escuchado, digamos a la gente cantar, normalmente empieza una persona a cantar, y a los, pues unos cuantos segundos, por así decirlo, empieza otra persona a cantar, y luego a los unos cuantos segundos, no sé, treinta segundos, empieza a cantar otra, y todas las voces, es para que tengan más o menos una idea, y todas las voces, este, normalmente yo he escuchado a mujeres cantar, no quiero decir que los hombres no canten, pero bueno, me ha tocado escuchar más cantar a las mujeres, incluso yo estoy pensando que creo que en mi escuela también de música alguna vez cantamos algo así, pero bueno, este, básicamente cantan la misma melodía, la misma letra, esas tres o cuatro personas, y no sé, se escucha realmente muy, muy curioso, he leído que ese tipo de música, no, no quiero decir que sea igual, pero ese tipo de música muy parecida, existe también, o sea, tradicional folclórica en, en Ucrania, por ejemplo, también algunas otras naciones, digamos así, tienen algo, algo parecido, así que bueno, puede que ustedes escuchen en otro lado, o hayan escuchado en otro lado algo parecido, pero tampoco, este, es que sea algo muy común, tal vez, al menos entre las naciones europeas, por así decirlo, y también estuve, estoy leyendo que, que lo, las, la mayoría, tal vez, las, de las canciones que se han grabado, o sea, se han, tal vez, anotado por escrito, provienen del siglo XIX y XX, pero también hay información de que ese tipo de música ya se cantaba junto con otro, otro tipo de música tradicional o folclórica, ya, este, se está cantando desde el siglo XVI, así que, aunque sean 150 o 200 años, pues tampoco es tanto, pero bueno, si uno piensa que a lo mejor, y proviene incluso desde el siglo XVI o antes, pues sí quiere decir que es una, un tipo de música muy tradicional, muy antigua, por así decirlo, no tiene miles de millones de años, obviamente, pero es algo que no nació ayer, no apareció hace 20 o 30 años, digamos así, y este, y es realmente muy bonito, yo espero que cuando ustedes vayan a Lituania, que les toque escuchar este tipo de música en, en algún lugar, pues no sé, corren con la suerte de estar en una feria, tal vez en un evento, donde puedan escuchar este tipo de música, porque siento que es algo bastante único. Y pues nada, aquí, hasta aquí este videíto, bastante cortito, porque tampoco yo creo que haya, haya mucho que, de qué hablar, digamos así, no nos vamos a poner a platicar sobre cuestiones musicales muy específicas, muy de músicos, por así decirlo. Más que nada, este video es para, pues, darles a, o sea, ¿cómo llamarlo? Este, a compartirles, digamos, esta información para que sepan qué tipo de música folclórica tenemos en Lituania, bueno, en este caso, un tipo de música, un tipo de canciones muy tradicionales, muy, les digo, muy únicas, en mi opinión, aquí existe en Lituania, así como el mariachi, pues, es bastante único, digamos, aquí en México. Y pues, déjenme saber si ya habían escuchado este tipo de música o habían escuchado sobre este tipo de música, no necesariamente que hayan escuchado, pues, canciones. Si no puedo subirles, así como cachitos, digamos, de esa música, en el video les estaré dejando los enlaces de una que otra canción para que la puedan escuchar. Si no, ponen su tertines y, pues, ya les da en YouTube, pues, diferentes opciones, obviamente van a encontrar. Y pues nada, si este video les gustó, videíto muy cortito, muy así, este, al grano, por así decirlo, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país, Natal, Lituania, sobre la música tradicional lituana. Obviamente, en un futuro les puedo grabar otro video sobre algún otro tipo de músico, otro tipo de canciones, por qué no, o sobre bailes tradicionales, por ejemplo, bailes folclóricos lituanos. Creo que no he hablado sobre esto, de hecho, muy buena idea. Y, pues, si tienen alguna duda o pregunta, si habían escuchado ya algo parecido, a lo mejor en algún lado me lo pueden dejar saber en los comentarios, o igual en su país se canta algo muy parecido. También déjenmelo saber en los comentarios. Y, pues, si tienen alguna sugerencia o petición, también me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Se me cuida muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.